hola chicos y bienvenidos a una reseña esta va a ser larga de hecho probablemente sea larga porque monstruos de barry windsor smith es mucho de lo que hablar vale son 360 páginas brutales de dibujo de arte de barry windsor smith es denso es un buen cómic pero ya veremos porque hay mucho de lo que hablar lo digo de serie hay mucho de lo que hablar con este caballero bueno de buenas a primeras barry windsor smith se ha pegado muchos años y os lo digo completamente en serio con lo de muchos años para hacer este cómic de hecho aunque el cómic para que lo entendáis se ha pegado desarrollándolo cinco años y cinco años es decir mucho tiempo en cómic no es eso lo más importante de monstruos y es que nació como idea mucho antes para entenderse un poco monstruos es una idea que barry windsor smith presentó en sus días de marvel cuando trabajaba para marvel sobre hulk de acuerdo a una historia que se iba a hacer sino acción de gracias una historia corta que desgraciadamente y esto sí que tiene ya más enjundia parece ser que va siendo plagiada y usada la idea por bill mantro que era el guionista aquel tiempo de la serie mantro no puede responder ahora mismo está afectado por una enfermedad generativa así que no puede defenderse de las acusaciones pero tampoco es cuestión de ya no os digo librarle pero sí de meterle en barullos la gracia de todo este asunto es que barry windsor smith siempre ha sido agresivo es poco vale hablamos de un tío que vino llegó de inglaterra eeuu fue deportado de hecho por no poder tener la tarjeta de residencia y montó sus buenos pollos no vamos a defenderlo vale era un tío bastante agresivo y después de eso pues tuvo muchos problemas esa obra parece ser que utilizada por mantro para una pequeña saga de hulk cambió todo es la saga en la que se hablaba de los maltratos cuando era niño del padre de hulk de padre bruce banner que produjo quizás la disociación que dio origen a hulk oa esa parte de hulk niña y a la vez agresiva que esa disociación de personalidades todo esto era una idea muy grande pero parece ser un archivo de wind dijo que literalmente lo había robado pero hay archivo de un perdón jim shooter que era de editor en aquel tiempo decía que no lo había robado pero eso son hay una historia detrás de eso que no nos interesa ahora mismo vale lo que nos interesa es que después de todo esto barry windsor smith ha estado muy muy alejado de los cómics ha hecho portada ha hecho cosas puntuales pero realmente lleva muchos años que no hace una gran obra no hace una obra realmente monstruos responde quizás al barry windsor smith más potente en cuanto a narrativa que en cuanto a imagen si queréis una imagen poderosa de barry windsor smith al astra o arma x os va a entregar imágenes mucho más poderosas más barrocas barry windsor smith es es quizás el tipo que llevó el renacimiento en cuanto a arte a los cómics cuando entró en cona y avanzó y cuando evolucionó posteriormente pasó a imágenes de auténtico barroquismo como puede arte en arma x saturación de colores de todo esto que con el color también es otro que es el color que se coloreaba a sí mismo y tuvo peleas también con barry por culpa del color de arma x cuando lo reeditaron en tomo por diferencia de papel ahora algún día hablamos de barry windsor smith y podríamos hablar de mil patadas patadas que le han dado pataletas que ha tenido y patadas que ha dado pero monstruos es una obra muy diferente porque monstruos no responde así de buenas a primeras no responde a lo que sería un cómic propiamente dicho de hulk que es lo que en principio era es un cómic que tiene muchas cosas pero sobre todo es digámoslo así el mito de prometeo que es algo lo que remite muchas veces el cómic sobre todo a ver el experimento que crea este monstruo se llama así prometeus prometeos el proyecto pero es un intrincado es una técnica estructura en la que barry windsor smith va atando cabos desde el presente hacia el pasado desde el pasado digamos así más reciente hasta el final haciendo que la estructura tiene sentido y poco a poco va llenándose o sea tú sabes que este chico joven acaba de un experimento acaban convirtiéndolo en un monstruo pero no sabes quién sabes de dónde viene casi más o menos todo más o menos pero cuando se llenan todos los agujeros de quién empezó el experimento por qué de dónde viene de dónde viene ese chico por qué se eligió a él y todo este círculo de coincidencias que existe o sea en este cómic no voy a mentir en este cómic una de las cosas más importantes es que hay una especie de unión si queréis de todos los destinos de todos los personajes todo eeuu es una red de una estructura en la que todo avanza hacia atrás porque tú estás viendo hacia atrás desde el presente estás viendo hacia atrás porque están relacionados porque estos personajes se llevan y todo esto es una estructura muy potente de hecho va a ser una historia de unas 100 páginas y acaba siendo 360 bueno en realidad no llegaba ni a 100 cuando lo ideó y la complica mucho porque lo que podría haber sido una historia en flashbacks o en relatos o sea así acaba contándola completamente pero desde el punto de vista y la perspectiva de todos los personajes que están implicados todo aquel que tenga una importancia tiene bien explicado y muy bien contado por qué qué hizo y que en qué resultó vale eso es una construcción brutal todo lo que ha hecho Smith en cuanto a guión pero además cuando ha decidido dibujarlo ya os lo digo no vais a ver esas escenas ya os digo hiper barrocas que le encantan no hay esas ilustraciones enormes y gigantescas que muchas veces vemos en barrio un show Smith pero sí que vais a ver grandes páginas lo más importante de todo en este caso es tan fácil como que es la narrativa vale que siempre hablamos de las construcciones porque porque esto para que no entendáis las primeras páginas te explican mucho pero no te explican nada todo esto por ejemplo lo veréis después explicado resumido y estos son las páginas a nivel de arte y más impresionantes después vamos a las estructuras típicas de hecho aquí las nueve viñetas que todo el mundo últimamente no sé por qué le han pillado manía pues se usan y son relativamente muy grandes muy buenas para hacer cosas vais a ver todo esto hay una cosa que me encanta siempre es que barry windsor smith cuando veáis todos sus vais a ver que todo lo que hace son su mayoría de diálogos vale y el diálogo siempre funciona de manera que tú coges lees pipipipín vale una de las gracias es que vais a encontrar este tipo de narrativas ya veréis lo que quiero decir sus diálogos te conducen por las páginas siempre para que veas el dibujo a la vez que lees siempre de acuerdo no están colocadas como es un autor que realmente piensa en el dibujo todos sus diálogos están colocados de forma que no estropean nunca jamás el dibujo y te van a llevar siempre donde tienen que llevarte veis este tipo de diálogos vais a verlo mucho en el que un bocadillo pasa de una a otra por qué porque te empieza aquí tú ves la viñeta pasas aquí pero no le interesa que pases aquí por eso sigues hasta aquí y entonces continuas la lectura esto es una construcción que hace muy importante vais a ver muy pocas páginas como esta pero volvemos a lo mismo vale veis esa lectura en z que hace perfecta una línea de hecho si lo olvidáis en una página completa vais a fijaros que la lectura podría ser perfectamente en una línea eso es la narrativa que os digo siempre os hablo hambre muchas veces y parece que me vuelva tonto pero es muy importante porque cuando lo lees muchas veces no te das cuenta igual que por ejemplo ves tú sí se instala perfectamente pero cuando llegas aquí te ha cortado es otro mundo esas transiciones es elipsis que hay esto es como un pequeño inserto rápido para que no te salgo por qué porque vas a entrar a algo diferente porque esta página viene de ahí pero algo de tiempo pasado ha cambiado ya os digo que también los tamaños de viñetas todo está muy cuidado para que cumpla su intención narrativa ya os digo que vais a ver que son historias de mucha gente completamente entremezcladas ya os digo que el arte lo mismo repito lo de siempre veis es otra vez lo mismo fluye todo en una página en la que no hay viñetas en esto es un ya os digo que es una maravilla volvemos a lo mismo que decía vale habla antes si tú entras ves toda la viñeta pasas aquí pero esto ya te guía hasta aquí para que puedas volver a seguir esa línea eso me encanta en esto pero ya os digo no hay textos de apoyo pero sí que hay este tipo de cartas este tipo de textos que nos dan mucha más información pero que sólo se introducen cuando necesita para ciertos personajes porque sólo ciertos personajes tienen momentos esto me encanta el humo del tabaco acaba convirtiéndose en todo cuando llega la confusión llega el aumento hay muchos de estos artificios ya os digo que cuando necesita ciertos personajes sólo pueden este personaje vale es la mujer porque creéis que habla en este diario por qué porque no puede expresarse está tan reprimida a nivel de todo que su única forma de expresarse es una forma en la que nadie más que ella puede leer no la vemos en las cajas de texto ni en descripción ni en movimiento es un momento puntual en el que ella lo explica todo hay muchos mecanismos que funcionan así dentro de toda la obra es colosal como ahora 360 páginas de una historia que probablemente cualquier autor podría haberla convertido en muchísimas menos pero aquí lo importante para Winsor Smith es entrar en el detalle en el sentimiento y sobre todo continuar y provocar y crear algunas confusiones que luego aclarará porque te da una idea que no es la que es quiero decir el culpable es por esto si lo es más adelante te das cuenta de el culpable no es aunque lo haya hecho ese tipo de juegos se descubren cuando conoces la historia completa pero la historia completa se va aclarando poco a poco cuando tú sabes simplemente detalles tienes detalles muy truculentos que pueden que cambian la historia y que se deforman con el momento se confirman y finalmente tiene una razón de ser causa y consecuencia que le da toda la importancia ahora mismo voy a entrar en el momento podcast por qué quiero decir que monstruos es tal vez la mejor obra de Barry Winsor Smith tal vez sí que es su obra más colosal y es tal vez en la que más se explaya y en la que quizás no necesitará tanta, tanta, tanta densidad es así de simple no estoy echándole en cara a nadie me parece que la obra es perfecta como está me parece su obra maestra pero me siento muy tentado a hablar de ella como obra maestra del cómic porque creo que no ha cambiado nada o sea, yo cuando hablo de obras maestras tienen que producir un cambio, un efecto esto si lo hubiera hecho cuando quería hacerlo sí que estaría englobado en obras para rememorar para recordar siempre porque es brutal pero ahora mismo es quizás una obra que merezca la pena siempre leer estará en cualquier lectura recomendada estará siempre quizás entre los 25 o 30 mejores cómics que puedan salir en el siglo XXI pero ya os digo que no es que no ha destruido nada es un drama, trata un montón de temas el maltrato, habla de la guerra habla de experimentos, habla del nazismo del desprecio del dolor transportado por culpa de fantasmas como el estrés postraumático o la guerra que acaban destruyendo vidas de mentiras de amor quizás el poder psíquico hay muchas cosas que esta obra toca y ninguna la toca superficialmente de todas se centra les da su fuerza su momento y su tiempo pero también la gracia de que haga eso es que transforma en muchos en muchos puntos todo hay demasiado todo explicado todo es demasiado todo es muy grande todo es muy bueno muy intenso el problema es que cuando acabas la obra has comprendido todo tienes toda la historia las has pasado tan putas como muchos protagonistas has empatizado incluso con los malos has llegado a creer cosas que luego te las han quitado de la cabeza de un bufetón pero repito lo mismo de siempre todos esos temas ya han sido tocados muchos de ellos también como en esta obra e incluso mejor y creo que si es una obra sobresaliente pero no entrará en categoría obra maestra porque por desgracia ha llegado tarde pero os puedo decir que si tuvieran que decirme la mejor lectura que he tenido en los últimos años probablemente Monstruos si no está entre ese top 5 de mejores lecturas de estos años estaría muy cerca siempre o puede que fuera incluso un top 2 o sea quiero decir me encanta pero sobre todo porque leer a Barry Wintersmith siempre es una gozada vale a nivel de incluso cuando decide no ser Barry Wintersmith el espectacular brutal lleno de de páginas completas que arrollan con tu cerebro que te aplastan el pensamiento y te meten en un mundo extraño aquí decide contar una historia que tiene ese punto pero al final al final vuelve a ser ese Barry Wintersmith que conocemos para arrollarte el cerebro ¿por qué? porque el punto en el que tiene que arrollarte el cerebro es cuando ya has leído todo ya crees que has comprendido ya crees que sabes de donde ha llegado todo y al final dices bueno pues ahora con mi estilo te arroyo y te aplasta la cabeza así de simple pues ya os digo es su obra maestra su obra maestra sí porque aquí ha puesto todo y es brutal ya os digo que como obra maestra del cómic no diré que no se la considero no se la ponga en ese término pero yo no sé si la podría hablar de ella como eso porque ya os digo que yo creo que llega un poquito tarde temporalmente hablando como para serlo pero eso no le quita ningún valor ni toda la potencia que tiene ni toda ni todo lo que consigue ya os digo que es un comicazo como la copa un pino o sea solo os lo puedo lo mejor que se puede decir de un cómic es que te lo lees con 360 páginas te lo lees en un bueno no voy a decir una patada porque tardas porque es es denso es largo no es una lectura fácil eso sí os lo voy a decir a todos en este caso sí que voy a deciros que no es una lectura fácil pero no porque no vayáis a entenderla porque es muy clara muy definida está muy bien contada sino porque son 360 páginas y es una lectura densa no se queda se quedan muchísimas cosas para que lo entendáis más o menos esto las primeras 100 páginas 100 y algo son una historia y un bloque a partir de ahí va cambiando hasta que llega a las 200 y poco páginas que ha llegado segundo bloque y el tercer bloque que lo cierra todo que es lo que lo combina todo por fin ya os digo que es es muy diferente como cómic de casi cualquier cosa que hayamos leído o hayáis leído realmente incluso yo me añado en ese punto es una obra muy inteligente muy 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 trabajada tanto a nivel de guión los temas que hay son brutales el tono que utiliza cuando trata cada uno de esos temas todo lo que hay funciona muy bien porque es una historia de monstruos pero desgraciadamente y esto se va a decir mucho y lo vais a oír un mogollón de veces el monstruo principal de la historia no es un tipo que pesa 300 kilos ni mide 3 metros vale como en cualquier cómic de Hulk el monstruo no es verde ni es grita aplastar esas cosas el monstruo normalmente es gente como tú como yo las ha podido pasar putas le puede pasar de todo es es un cómic muy intenso no os va a dejar indiferente después de leerlo quizás nos cambie la vida pero yo estoy seguro que os va a cambiar por lo menos en mi forma de verlo un poquito sobre lo que podemos pensar todos bar winsor smith siempre hemos tenido por un poquito arrogante pero aquí demuestra que es arrogante porque puede ya os lo digo su gran obra maestra monstruos de bar winsor smith edición de dolmen aquí en españa y espero que os guste si lo leéis y si no que queréis que os diga tampoco a matar osea hay obra maestra casco porro según todo el mundo yo hay obras notables que todo el mundo llega a leer monstruos yo creo que si te interesa la la ciencia ficción igual te defrauda por una ciencia ficción pero si te gustó la ciencia ficción digámoslo así inicial como hizo frankenstein el moderno prometeo monstruo frankenstein os encontraréis algo muy parecido y es quizás una extensión de todo eso ¿por qué? porque aquí no sé os lo digo no se queda solo en contar la historia sino en contarla en detallarla en remacharla en rematarla en meterle más presión quizás también lo digo con algo menos de de duración y de densidad podría haber sido una obra maestra a todos los niveles yo creo que a veces condensar es importante bueno Gracias por ver el video.